Yo lo te siento como en una segunda casa. En verdad lo siento así. Es difícil sentirte como en tu casa, como si estuvieras en tu ciudad. Y la verdad es que aquí lo consigo siempre, sentirme como en casa, sentirme a gusto. ¡Buenos que te haces! Tenéis un sitio maravilloso aquí para hacer conciertos. Qué bonito que en sitios naturales tan bonitos se puedan organizar conciertos y disfrutar de la música. ¡Bien, sí señor! Gracias a todos los que hay fan tickets por estar hoy aquí esta noche. Muchas gracias por el esfuerzo y por confiar en nosotros. En menos de seis meses, no sé si es que os lo agradecemos de corazón. Quiero mandar un saludo muy fuerte a toda mi familia que está aquí. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Qué maravillosa! Y mis primos de aquí de Valencia, ¿dónde estáis? ¡Aquí, en esta parte, Alfred! ¡Aquí! ¡Alfred, allí, allí! ¡Aquí, Alfred! Un abrazo para mi familia, por favor. ¡Un saludo! Nos han invitado a toda la banda y a mí a una paella que nos podéis mencionar. ¡Espectacular! ¡Ya, ya se ha visto la foto! Pero basta de hablar de vosotros. Vamos a hablar sobre esta ciudad que la llevo en el corazón siempre. Siempre huele a ella y llevo los pies con su baldosa, el Barcelona. ¡Qué bonita! ¡Ahora me voy! Son las dos. Y aún son las dos. Son las dos. Hoy dormimos en el césped de los riberos. Así que te decimos al presidente. Yo Barcelona. Yo no tengo sangre. Yo no tengo sangre. Yo Barcelona. ¿Se va a escuchar mi vuestro rato? Me da igual, ¿sabes? Da igual. ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!